¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Armas a Fondo, experiencia en la mira. Yo soy Charly Ortiz y el día de hoy les voy a platicar las grandes diferencias entre una escopeta automática o semi-automática más bien dicho y una escopeta de dos cañones over and under conocida en Estados Unidos. Me da mucho gusto tenerlos aquí porque cuando uno empieza a ser tirador o cazador, la pregunta es ¿cuál debo de comprar? Y la realidad y la respuesta correcta es ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, son dos escopetas, las dos son muy buenas, son conceptos diferentes. Claro, puedes combinar y puedes hacer. Acompáñame a platicar un poquito más acerca de estos dos y a que tú elijas la mejor escopeta para que a ti te acomode de una manera más correcta y puedas hacer lo que tú estás buscando, ¿no? O sea, cacería, cacería de aves, cacería de guajolotes, incluso cacería de jabalís, romper discos, ir a competencias de pichones, competencias de otro tipo de aves de menor dimensión a donde no necesitas tantos capuchos, ¿no? Porque acuérdense, lo principal es tener experiencia en la mira porque solamente así podemos asegurar una buena presa, una buena captura y en una competencia romper suficientes discos. Vamos a platicar un poquito más de este tema. Primero, como siempre se los he dicho, esta escopeta es semi-automática, siempre con el carro abierto, como en cualquier competencia. No tiene cartucho, no tiene cartucho y ahora sí, estamos listos para hablar de ella y manipularla. En esta ocasión, esta escopeta tiene una capacidad de cuatro tiros más uno arriba. Eso nos da la habilidad de poder determinar y decir, bueno, vamos a ir a los patos, ¿no? Y tienes cinco oportunidades, la de arriba más cuatro lado abajo en un cargador con un cartucho más bien dicho de dos con tres cuartos de pulgada. Si a esta escopeta le podemos meter hasta cartuchos de tres pulgadas, Magnum lo permite el cañón. Es bien importante hacer énfasis en eso. Si nosotros le vamos a meter un cartucho más largo, más grande, hay que revisar en esta parte o en las leyendas del cañón si el cartucho lo admite, más bien, si el cañón admite el cartucho. Esta escopeta, por su versatilidad, es una escopeta de treinta y dos pulgadas de cañón. Eso quiere decir que de aquí a acá tenemos treinta y dos pulgadas. Es de chokes intercambiables. Nos funciona también para los discos. ¿Cuál es la gran desventaja de esta escopeta esto? Hablando del tema de los discos. La primera es muy sencilla. En una competencia, y como ustedes ya lo saben, lanzan un disco cerca o que te viene hacia ti y necesitas tirar muy abierto. Y el segundo disparo te lanzan un disco muy lejos. Tú necesitas una boquilla prácticamente cerrarla. Es decir, que nuestra agrupación a distancia sea un poco más concreta. Si nosotros agrupamos y tenemos la boquilla abierta para los dos tiros, lo que va a pasar es que vamos a pegar muy bien el primer tiro, que es el tiro cerca, y el tiro lejos se nos va a dispersar tanto la nube de municiones que no vamos a pegarle a nada. Entonces, lo recomendable en una escopeta semiautomática, como el caso de esta, es cerrarnos para asegurar el tiro lejos y tener la oportunidad para el cerca. Jamás es abrirnos para romper primero el disco chico. Entonces, la primera desventaja es, solo tenemos un cañón y solo tenemos oportunidades. Ventajas que tiene. La primera ventaja es, más cartuchos en competencia, como ustedes lo saben, solo se ocupan dos tiros, no se puede abastecer y evítenlo, por favor. Me ha tocado ver gente principiante que le abastece todos los cartuchos. No se puede, quedan castigados en algunos campos. El reglamento lo dice, tienes que manejar la escopeta desabastecida y con el carro abierto. Una vez que estás en el stand, listo para tirar, abasteces un cartucho, lo cierras con esta forma y abasteces el segundo de este lado. Y ahora sí, montas la escopeta y disparas. Estás listo para disparar. Esa es la manera correcta de que en una competencia funcionen las escopetas semiautomáticas. Volvemos a abrir el carro. Como ustedes se pueden dar cuenta, me ajusta, la verdad, muy bien. Yo le puse en la parte de atrás este ajustador que lo incluye precisamente la escopeta para que me ajuste un poquito más porque, digo, yo tengo una altura de un metro con ochenta centímetros y por tal razón tengo el brazo largo. Entonces, para la gente que es un poquito más bajita, necesita quitarle estas dos calzas y con eso garantizamos de que le quede un encuadre correcto. Esta no tiene ajustable. ¿Y cómo se debe de hacer para que ustedes tengan el encuadre correcto? Bueno, pues muy fácil. La montan así y se la ponen de este lado, a donde ustedes la mano le quede en el gatillo. De esta manera. Así es como se debe de tomar. Si nos queda más cortita, o el dedo índice nos queda más largo, pues ya no es la función correcta. Si nos queda a tope, esa es la función correcta. Vemos que nos queda, o a mí me queda bastante bien esta escopeta. La otra situación, la mira. Hablemos un poquito de la mira. La mira es intercambiable por varios colores, filamentos. Es un buen aditamento que tiene esta escopeta. Es marca Winchester. La vende en la defensa. Ahorita el nuevo modelo, esta es la SX3. El nuevo modelo es el SX4. Es básicamente lo mismo. Platicaremos de un review más adelante de este escopeta y la otra. Ahora hablaremos de este escopeta. Over and under. O sobrepuesta, superpuesta. Siempre es revisar que no tenga cartucho. En este caso, son snap caps por protección para que realmente cuidemos las agujas de esta escopeta. Son snap caps. Los dejamos aquí. Y vamos a platicar un poquito más acerca de esta escopeta. Como ya lo dijimos hace ratito, tiene y cuenta con dos cañones, lo cual nos da una ventaja bastante grande, hablando del tema de los discos y los pichones. ¿Por qué? Porque en este podemos tirar un choc cerrado y este un choc abierto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Con el selector que tenemos acá, si tenemos alguna situación de cacería, incluso de cacería, pues bajamos el selector, le damos la vuelta y seleccionamos el choc de arriba. O con este movimiento seleccionamos el choc de abajo. Y con eso, nuestro primer tiro va a ser el cañón que nosotros elegimos. Por tal razón, si nosotros estamos en una competencia y nos sale un disco cerrado hacia nosotros, agrupamos con el choc abierto y un disco lejos, agrupamos con el choc cerrado. Y con eso garantizamos que ambos discos vamos a pegar y tenemos muchas más oportunidades que en la semiautomática. La segunda gran diferencia, y casi todas las escopetas over and under se puede poner, es la cachetera ajustable. En este caso, la cachetera ajustable es bien importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros montamos de esta manera y montamos la cara así, nosotros tenemos que ajustar el hueso, por así decirlo, tenerlo a fondo, para que cuando nosotros disparemos, que esta es la postura correcta para disparo, esta es ala cerrada, ala abierta, nosotros disparemos y la escopeta haga esto. O sea, que siempre esté recargado en el pecho, nunca en el brazo, nunca, mucho menos en esta parte, porque nos vamos a lastimar, siempre tiene que estar recargado. Entonces nosotros montamos la escopeta y nos damos cuenta de la altura. Cuando nosotros jugamos con la altura, lo que va a pasar es que el disco o nuestra agrupación va a plomar hacia abajo o hacia arriba, y con esto lo vamos a controlar. Ahora, la segunda parte es de izquierda a derecha. Eso es totalmente indispensable cuando nosotros queremos tener tiros precisos y realmente llegar a tener una buena experiencia. Cuando nosotros lo movemos hacia la izquierda, nuestro tiro se va a desplazar a la derecha y va a ser al revés. Si nosotros lo movemos a la izquierda, nuestro tiro se va a ir hacia la derecha. Entonces, de esta manera nosotros garantizamos que vamos a tener una escopeta ajustada a nosotros, porque la realidad es que no es posible decir que un ajuste de fábrica nos va a quedar. Hay que ajustar esto y es bien importante. No todas las escopetas superpuestas lo tienen, solo algunas. La segunda parte, el tema del gatillo. Muchos de nosotros hemos hablado y hemos dicho, el gatillo no importa, el gatillo importa y mucho. ¿Por qué? Porque primero, el tema de la suavidad. Segundo, el tema de confort. Y tercero, que tu dedo siempre, siempre ajuste de esta forma. O sea, que ajuste a tu yema del dedo. O sea, no pasado, no tantito. No, que ajuste perfectamente bien en la yema del dedo, en esta postura, que quede cómoda, que quede perfectamente bien puesta, para que nosotros tengamos la mayor precisión a la hora de disparar. Vamos a hacer un tiro en seco, con el snap cap, para que ustedes se den cuenta lo rápido que vamos a poder tirar el canto, hablando de pichones o discos. Y tenemos así, y es. O sea, es un tiro muy rápido y muy veloz. Este escopeta es Browning, el modelo 725. Tiene el gatillo ajustable, calcetera ajustable, tiene el cañón porteado, que eso la verdad me gusta mucho, porque patea un poquito menos, o hace que tu tiro sea bastante más certero. No brinca la escopeta a la hora de disparar, porque generalmente las O'N'Under hacen esto. Sobre todo cuando tienen el... Ahora sí que la cinta ventilada, y es ligera. Esta tiene 30 pulgadas. Y bueno, pues espero que realmente tomen la mejor decisión. Descargamos. Les haya servido el video. Yo cuando empecé, pues fue un poquito complicado encontrar la escopeta ideal para lo que me iba a dedicar. Con las dos puedes tirar cartuchos de 2, 3 cuartos y 3 pulgadas en esta marca. Con las dos puedes tirar escopeta y discos. Con las dos puedes manejar las cosas diferentes. Pero al final del día, es qué es lo que te vas a dedicar. Me falta otra escopeta que la verdad ya está en desuso, que son las escopetas de bomba. Las escopetas de bomba, básicamente voy a hablar muy poquito de ellas, porque son especializadas para el tema de patos. Muy específicas para condiciones donde se te puede atascar o tienes algo complicado. Es un tema bastante complicado el asunto de las escopetas de bomba, porque pues bueno, en una competencia no puedes participar con ellas, no puedes participar en los discos porque tienes una desventaja tremenda. Espero, de verdad, que tomen una buena decisión a la hora de comprar una escopeta, si es semi-automática, si es over and under. Cualquier duda, quedo al pendiente de todos sus comentarios. Espero me escriban. Si tienen alguna duda o algún tema de, oye, Charly, necesito esta asesoría, oye, esto o el otro, con muchísimo gusto te contesto, les voy a contestar. Quedo a sus órdenes. Entonces, acuérdense, nosotros realmente lo que nos importa es tener experiencia en la mía. Para que podamos tener cacerías, discos y todo lo que nosotros vamos a disparar, a cazar deportivamente, pues poder tener un objetivo consistente. Les recuerdo, síganme en Armas a Fondo de Facebook y en arroba Armas a Fondo en Instagram. Yo los espero con sus comentarios. Me va a dar mucho gusto subir videos acerca de sus inquietudes y poderles echar la mano en lo que ustedes quieran. Y acuérdense, Armas a Fondo, experiencia en la mira. Hasta la próxima.